Hola, soy Amber Heard. Bienvenidos a mi rodaje de Esquad Latino. Muy amable, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy amable, muchas gracias. Pero, hermano, perdón. Pero, ni un problema, tío. Bueno, sí. Ya sabes que... Muchas gracias. De nada. ¿Puedes hacer una foto, por favor? Sí, claro. ¿Puedes...? Solamente voy a hacer uno más, ¿ok? Porque tengo un poco de prisa. Y también por el tráfico. Estoy muy feliz en España. ¿Sí? ¿Te vas a quedar mucho tiempo aquí? Ay, perdona, estoy buscando mi coche. ¿Quieres pensar que hay mucho tiempo aquí Amber? ¿Empezar tu nueva vida? Sí, creo que puedo. Espero que puedo pasar más tiempo aquí. Me encanta vivir aquí. ¿Quieres empezar una nueva vida junto a tu hija aquí? Bueno, tengo vida. Bueno, suerte. Igual. Chao. Sigo adelante, ¿eh? Eso es la vida. Chao. Fin de semana en un nuevo día. Bienvenida, Amber. Gracias. La mera, mera. Todas las españolas. La mera, mera. Cuando creo en algo, me entrego por completo. Si voy a ser rubia, tiene que ser un rubio increíble. Le asiste en Austin, Checas y vives en Los Ángeles. Así que. Pero el español es tan bueno, ¿de dónde viene? Pero es al lado de México, ¿no? Sí. No, en todos los lugares. Sí, pero no toda la gente que vive en Los Ángeles habla también español. Pero deberían. Deberían. Eso. Bien, bien. High five. Toma tu paz. Lo más difícil, imaginar el mundo que no puedes ver mientras estás actuando. Eso fue difícil. A veces yo tenía que preguntar, pero ¿dónde estamos ahora? Estamos abajo del agua, ¿verdad? Y no, fue extraño a veces. 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 Gracias.